Y ya llegó lo que serían las actualizaciones para el FGO. Bueno, terminó el directo y hubieron varias cosas para mencionar que han venido nuevas al juego. Lo primero que todo sería lo que son las 2.500 millones de descargas que ha venido y ha traído diferentes cosas, como dos logins. El cual, el primero estará dando lo que es al final del login 10 tickets para poder golear. Y el segundo estará dando tanto cubos verdes, los fogs dorados, los cubitos dorados y finalmente un cristal lore. Luego también tenemos por una campaña, creo que es de retweets, lo que serían 30 sin quarts más. Por lo tanto ahí tenemos una multi más para poder lolear. Luego, durante toda esta campaña tendremos lo que es una subida en cuanto al porcentaje de obtener un super success en lo que sería al momento de subir nuestro sermon. Así que, en pocas palabras, podremos tener chance de poder subir los servos más rápidamente. Luego también, y creo que esto no estoy muy seguro, pero diría que para los que terminaron los belt 6 o algo así, no sé muy bien cuál es la condición. Pero hay lo que serían misiones, las cuales serían las que voy a mostrar acá. Y son misiones, las cuales no sé muy bien qué es lo que pide, pero yo cuando entré ya las tenía todas completas. Por lo que tanto no es algo como para hacer, sino creo que va más involucrado para el tema de la historia. Yo, como estoy en los belt 6, supongo que por eso tuve todo, así que más o menos supongo que irá por ese lado. Aquí tenemos lo que serían cubos verdes, experiencia 5 estrellas y también varios sin quarts. Así que sería importante, si es que es por tema de historia, pues avanzar la historia para así obtener todas las recompensas. Luego también tenemos lo que es una variación en cuanto al servan que al comienzo del juego podemos escoger o podemos obtener. En cuanto al comienzo, cuando comiences el juego tienes una chance de poder obtener un servan de 4 estrellas, donde estaba Heracles, también estaba la Berserker y demás. Y ahora se han añadido nuevos servan que se pueden ver en lo que sería la pantalla. Y bueno, básicamente se da una posibilidad mayor a que los jugadores puedan tener más servan de donde escoger. Y obviamente inclusive tener alguno que otro mejor de lo que estaba ya. Luego tenemos lo que es una mejora en cuanto a la animación de los Noble Phantom, de los siguientes servan que estarán apareciendo. En donde básicamente parece ser de que en el aspecto visual había como que una especie de falla o creo que había como barritas en los Noble Phantom. Y estos serán quitadas para los siguientes servans. Y bueno, en cuanto a cuestiones del juego como tal, si nos vamos acá a la parte de lo que son por si así como las diarias, tenemos que tanto la experiencia que tenemos acá en color rojo, como las ítems que podemos farmear de todas las clases están habilitados. Por lo tanto, si es que tal vez nos falta o dobleamos por a un servan y nos falta ítems para ascenderlo y demás, pues de esta manera nos están dando para poder farmear sus ítems y así poder subirlo. Tanto sus skills, al servan y demás. En cuanto al cupé sigue lo mismo, así que por ese lado no ha cambiado mucho. Luego tenemos lo que es también en cuanto a agregar amigos y demás, tenemos un aumento en cuanto al límite de las personas que podemos seguir. Como pueden ver acá, antes teníamos 5 de límite en cuanto a las botitas amarillas, pero ahora tenemos 10, por lo cual esto nos da chance. Así que tenemos la idea de algún amigo o de algún conocido que queramos agregar, pero su lista está llena o tal vez nuestra lista está llena en cuanto a las amistades normales, pues podemos usar esas botitas amarillas para poder así tener y poder usar su servan de ese compañero. Luego también tenemos lo que es un botón y esto era algo que yo particularmente y creo que muchos pedían que llegara de una vez, sobre todo hubo una actualización en donde daban un montón de recompensas en esta sección y era agarrar una recompensa, te salía otra y te salía otra y te salía otra y así estás un buen rato uno por uno declamando recompensas. Bueno, por fin, debido supongo que a todas esas quejas o solicitudes, han habilitado lo que es un botón para declamar todo, que sería este botón verde de acá. Y bueno, esto se puede aplicar tanto acá, acá también y en lo que serían las misiones semanales también. Por lo tanto, esa ha sido una buena adquisición ya que llenando tenemos que ir uno por uno recogiendo las recompensas de estas misiones. Luego también al momento de que nosotros ingresamos al juego y demás, nos salió un mensaje donde nos indicaba a cuáles de nuestro support, de qué clase de servan nos han elegido, pero no sabemos en concreto cuál servan. Y ahora con esta nueva actualización vamos a poder ver qué servan en específico nuestros compañeros o diferentes jugadores han escogido y eso puede llegar a ser algo bueno debido a que eso nos permitirá saber qué servans simplemente no son escogidos por alguna razón y cuáles sí son populares. Así que eso es un dato que para algunos puede llegar a servir, para otros tal vez no tanto porque no van a hacer que varíen sus support list. Luego también tenemos lo que es una nueva medio mecánica de una manzana azul la cual va a ser obviamente por el tema de las manzanas, va a estar relacionada con lo que es con el AP el cual al comienzo cuando has ingresado en lo que es a tu cuenta seguro te habrán dado un montón de medios como que semillitas por ahí, tienes tal vez un montón, sobre todo mientras más creo que estás avanzado en la historia y para qué se utiliza, cómo se utiliza, pues básicamente solo venimos acá a lo que es la tienda supongo que todo lo tendrá desbloqueado, no creo que se tenga que jugar algo como tal para desbloquearlo pero bueno, aquí lo tenemos, las manzanitas y para decirlo de alguna forma, para craftear estas manzanitas azules tenemos que utilizar uno de estos ítems, semillitas y también 40 de AP por lo tanto a mí en este caso como tengo full AP, puedo craftear 3 ¿por qué? porque me consume 120 de AP crafteos 3 y ahí tendría lo que serían 3 manzanitas azules ahora, ¿cuánto vale cada una de estas manzanitas azules? pues 40 de AP lo cual, este tipo de mecánicas sinceramente me ayuda tanto a mí como a personas que tal vez en la mañana se despertaban pero no podían gastar el AP porque tenían que ir a estudiar ir a trabajar y esta mecánica les podrá ayudar para así guardar el AP de la mañana y jugarlo en la tarde, en la noche o guardarlo para un futuro cuando haya más eventos de ruletas o más eventos en donde se necesite mucho AP o también para pasar la historia y demás así que esta mecánica de medio guardado de AP está muy bien creo que las manzanitas en sí no hay un límite por lo tanto eso viene muy bien ya que así podemos guardar prácticamente el AP de todo un día y jugarlo otro día y demás así que por ese lado nos viene muy bien esta nueva mecánica de las manzanitas azules luego también en la sección de skins por fin, después de tanto tiempo, ha venido lo que es la skin de Yalter la cual, supongo que bien para todos, está gratis no sé si está gratis por una condición, no estoy muy seguro de eso pero es la posibilidad de obtenerla gratis si en todo caso te sale con un precio que sería 5 cubitos amarillos no te preocupes porque si es que te sale con 5 cubitos amarillos y a mí me sale tachado que es gratis pues significa que en algún punto de la historia lo podrás obtener gratis y se te devolverán esos cubitos amarillos si no, en todo caso si es gratis para todos, pues mucho mejor luego también lo que es, tenemos lo que, un regreso de una CE que sería la de Nemo que sería esta de acá esta CE de Nemo y bueno, la podemos comprar por un cubito dorado y luego por cada una de las copias nos deben costar mil cubitos verdes así que si es que alguno la quiere, creo que da Coupé y algo más por lo tanto, no diría que es una CE muy muy buena pero no está mal si es que ya tienes las otras de Coupé en la que será Monalisa y lo que es la chiquita y también y demás así que bueno luego también tenemos lo que es al comienzo nos dieron lo que, un ticket para canjear tanto una CE de 4 estrellas como un Cervan de 4 estrellas donde podemos canjearlo pues sería viniendo acá, arriba de todo y aquí vemos que tenemos un ticket o más y podemos canjearlo por cualquiera de estas CE hay muchas CE que cada dato nos spamean al momento de lolear y demás por lo tanto, nos conviene obviamente más ir por CE que no o no tengamos y que sean útiles obviamente o que estemos a punto de completar su MLB no sé si ustedes quisieran que haga un video más o menos diciendo cuáles serían las mejores CE para recoger y demás yo creo que los que ya llevan tiempo jugando sabrán y tendrán ya varias copias por lo tanto será más fácil pero tal vez para los que son más nuevos o simplemente no conocen las nuevas CE pues tal vez podría llegar a ser esto de ayudan igual lo dejaré ahí caer para ver si es que alguno quisiera un video sobre esto pero ahí está cualquiera puede escoger una o más de todas las que hay luego también tenemos lo que es el Cervan 4 estrellas pero tenemos el ticket pero no lo tenemos disponible aún al parecer ese Cervan va a estar disponible para escoger el día 13 más o menos no sé si 13 un poquito antes un poquito después obviamente según Japón por lo tanto ahí tendremos una especie de variación pero más o menos aproximadamente el día 13 de este mes podemos obtener a ese Cervan de 4 estrellas gratis también será uno y será entre los que estarán apareciendo en pantalla obviamente hay una gran cantidad de la cual igualmente podría llegar a ser un video viendo cuál sería el mejor Cervan aunque así de recomendación general diría que aprovecharán este ticket de 4 estrellas para escoger el Cervan que más les guste ya sea una waifu, un husbando o el Cervan que simplemente les gustan más y no pudieron obtener luego pasando a otras cosas como sería el banner que ha venido y que viene representando estas 2.500 millones de descargas vendría siendo Arturia Caster nuevamente viene Arturia Caster por lo cual tenemos otra chance de poder obtenerla pero no viene sola sino también viene con Percival de 4 estrellas Lancer también viene con Barwest de 4 estrellas igualmente clase Saber y finalmente viene con Bajoman Seed clase Archer de 4 estrellas también ambos 3 los 3 en Raitap y bueno aquí tenemos este banner que no será el único que vendrá si no estarás lotando con otros Cervans lo cual podrás ver en pantalla está Yalter ahí está Cleopatra está Shuten y demás Cervan de 5 estrellas que irán lotando con Casturia de entre todos es sencilla la respuesta te recomendaría más ir por Arturia Caster si es que no la tienes si es que si la tienes mejor dicho pues ya escoges el que más te guste o si ya lo tienes a todos o no te interesa los que no tienes ni los 4 estrellas que están acá pues simplemente pasas el banner porque más adelante voy a comentar más cositas que han venido y que te convendría tal vez guardar tus en Quartz en cuestión de los 4 estrellas yo lo recomendaría entre los 3 más abajo más me ha servido mucho para pasar diferentes voces es una muy buena Archer Singletary así que si es que tienes que escoger uno de estos 3 le recomendaría más a ella luego que más cosas han venido han venido lo que sería más anuncios en cuanto a Losbel 6.5 el cual más o menos se dice que va a estar a principios de junio o sea el siguiente mes por lo tanto ahí tenemos por fin algo muy cerquita de que sería supongo este puntito de acá amarillo que tenemos acá y por esta anunción también nos han mostrado lo que sería este nuevo Servant que apareció en un anterior evento el cual tenía otro traje pero ahora lo vemos con no sé si una ascensión o su verdadera apariencia lo vamos a poder por fin obtener disponible pero no viene solo sino también viene con otros 5 Servants más que supongo yo serán de 4 estrellas o 5 estrellas tal vez uno que otro será de 1, 2, 3 estrellas y aparentemente uno que otro de ahí también está apareciendo en lo que serían las sombras de principios de este año por lo tanto son Servas nuevos que vamos a poder obtener y de entre ellos pues obviamente serían al parecer 4 Jusbandos y 2 Waifus que serían a cada lado su posición aunque la que tiene como que un manto encima no está muy seguro si sea una Waifu pero posiblemente sí así que las de los costados serían Waifus y los del medio los 4 serían Jusbandos así que habrá que esperar para ver qué Servans serían a qué representarían de qué rareza serían y demás así que es por eso de que si ya tienes a Castoria y no te interesa algún otro personaje que va a salir en Light Up en ese banner pues te convendría hablar por este Losbel 6.5 para ver cuál Servan te interesa más tal vez sale una Waifu nueva que te encante y puedes poder lolear por ella así que bueno estas serían todas las noticias que actualmente han venido después del directo de FGO no sé si me estaré saltando alguna que otra noticia pequeñita pero estas serían las más principales e importantes que han venido así que si es que te ha gustado el video no olvides dejar un comentario opinando o colocando más información y bueno también te invito a suscribirte porque estaré subiendo diferentes cosas y temáticas en cuanto a videos de Fate Grand Order así que nos vemos vamos a ver